Donde el Goldie, Zell, mira todo el mundo hizo una reacción comiéndose a Zell. Porque ese hombre, yo lo primero que no entiendo, ¿qué hace un hombre casado mirándome a mí? Y por eso a mí me atacaron mucho. Hay demonios en pestañas. Estábamos hablando de que le duró seis meses solamente de noviazgo, con su actual esposo, se casaron y nunca ni siquiera se besaron. Yo he escuchado a hermanas decir, si yo no pruebo antes, no me caso. Bueno. ¡Gracias! He escuchado muchísima gente en las redes sociales. Es muy conocida y es defendida por sus seguidores. Con nosotros, la ministra, la ministra Stephanie Santana, señores. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, hermano? Yo le bendigo a todos y a todas de manera poderosa y de manera especial. Estoy muy agradecida de Dios de estar aquí en este podcast. ¡Perdificante! 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 Hermano, oré por mí. ¡Vamos arriba! Hermana, qué gusto que usted esté aquí. Este tipo de cosas para mí son muy importantes. Porque esto para mí es el Evangelio de Jesús. ¿Ok? Ahorita grabaron un contenido con usted. Y yo le decía como, ¿a qué Evangelio usted se refiere? ¿Al Evangelio de ser evangélico? Obviamente. Porque yo sí sé que nosotros hemos agarrado el mensaje de Jesús y lo hemos convertido como una especie de religión. Pero la verdad es que esto, esta esencia de, mira, podemos tener algunas diferencias teológicas, pero podemos sentarnos a hablar. Podemos compartir. Sí, claro. Podemos hasta sobrellevar una amistad. Yo creo que ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesús. Hermana, yo voy a hacer como usted, yo voy directo allá, al punto, ¿ve? Lo primero que me gustaría saber, hermana, es cómo usted, de qué manera usted tuvo su encuentro con Dios. Bueno, yo vengo rescatada de 10 años, donde estuve en el satanismo, en el ocultismo, desde los 16 años. Amén. Entonces, estando 10 años atada a insectas de diferentes índoles, en una ocasión tenía una depresión, ya con 10 años de atadura. Y estando en mi casa, recibí esa voz que me dijo, hay misericordia para ti. Solté la cerveza y me convertí a Jesús. Ok, yo estuve leyendo hace un tiempo la Biblia satánica de Anton Lavey. Ay. Más o menos, ¿cuál fue su experiencia en eso del satanismo? En la primera... ¿Usted nos puede explicar un poquito en qué consiste esa religión? Porque es una religión oficial. Es una religión y imita bastantes cosas del Evangelio. Yo, en la primera secta que estuve, tuve no tantas experiencias, ya que no pude iniciarme tan profundo. Porque era virgen, entonces había unas iniciaciones que yo no podía hacer. Claro. Me inicié con una oración a las 12 de la noche en un plato de una casa. Y empecé en esa secta, empecé a ver visiones, demonios en los espejos, demonios en insectos que me hablaban. Y todo eso, empecé en esa primera secta. Luego de eso, pasé a otra secta por un inconveniente que tuve. El inconveniente que tuve era que yo, una maestra que yo tenía... Bueno, vamos, vamos, porque quiero resumirte, porque como estamos encima del tiempo. Yo estaba en la escuela, entonces yo salía de mi casa como que yo iba para la escuela. Ok. Pero yo lo que hacía era que me iba para la secta. Entonces los demonios me dijeron, no te preocupes que nosotros no metemos ese registro, nosotros te vamos a poner 80, 90 y 95. Empezaron y me pasaron muchas materias, pero había una maestra que era cristiana. Ok. Y esa materia no me la pasaron. Pues yo dije, bueno, estos demonios no tienen fuerza y me fui para otra secta. Esa secta se llamaba secta de luciferianos. Sí, claro, luciferianos. Ajá. Entonces en esa secta de luciferianos empecé a profundizar más. Ahí empecé a vivir cosas, a hablar con espíritus de alta jerarquía. Hablé con espíritus como Baphomet, hablé con espíritus como Astaroth, Señor los Reprenda. Espíritus de alta jerarquía que yo hablaba con ellos, pactaba con ellos y empecé a tratar con ellos en ese momento. Luego de eso me fui de esa secta en disciplina, grave destacar. Y cuando me fui en disciplina, entonces empecé a entrar en el área de la brujería. Y ahí empieza mi historia y todo eso. Su encuentro con el Señor. ¿En qué momento? ¿Cómo fue el momento? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cómo fue ese encuentro ahí con Dios? Yo tenía una depresión que yo escuchaba a José José Ana Gabriel todos los días. Pero esa gente tiene a Dios, ¿sí, Elba? Señor los Reprenda. Esa gente tiene al diablo. Esa gente son una bendición del Señor. ¡Mira! Pero por lo menos José José. No, ninguno. Ese hombre es un ungido de Dios. Ah, pero con razón a que tú estás soltero. José José tiene un espíritu de soltería. ¿Qué? Sí. No lo oiga. Está atado. Y lo transmite. El que oye a José José tiene un espíritu de soltería. Anoche estaba oyendo a José José. Ay, no. Qué triste. Oye, qué triste. Sin tú darte cuenta, sobre ti hay una tristeza. Wow. Entonces yo escuchaba eso que los pasados pasados y yo me sentía sola y de una vez empezaba la mente a ministrarme y empezaba a tomar, pero yo no tomaba como mucha gente. Yo tomaba era vino, cerveza, romo y clerén. Ligado todo. Uno atrás de otro. Primero uno frío, uno caliente, uno frío y yo no me emborrachaba. Ok. Y un día, escuchando José José, dije, hoy me voy a quitar la vida. Estoy cansada. Sí. Wow. Y dije, no, mañana, mejor mañana. Después al otro día, hoy me voy a quitar la vida. Hoy sí. Estoy yo ahí escuchando José José y de repente se me quita José José y se me pone una prédica. Yo quería quitarla porque yo digo, ¿y esto? Yo quería quitar eso, pero no podía. Y ahí en el forcejeo, en el forcejeo, empecé a llorar. Y escuché esa voz que me dijo, hay misericordia para ti todavía. Ahí empecé a buscar gente que me ayude, me ayudaron y así. Qué bendición, qué bendición. Sí, sí. Me imagino entonces que por eso es que su ministerio está tan ligado a... Lo que tiene que ver con... A gente de los espíritus y todo eso. Yo, la primera vez que yo tuve contacto con su persona... Contacto visual. Sí, por redes sociales. Fue un video donde usted dice como que en el inodoro hay como unos demonios ahí. Mira. Te voy a explicar lo que pasa. Ayúdeme a entenderlo porque honestamente yo no lo entendí. Mira. No, yo sé. Verdaderamente hay un tipo de brujería y de hechicería que se echan por los inodoros. Dentro de ella son de amarres amorosos. Ahora bien, los portales no son. Los portales se hacen. Por ejemplo, un espejo puede ser un portal, pero no todos los espejos son portales. Entonces, lo que yo dije en ese momento es que un inodoro puede ser un portal, pero no que todos los inodoros son portales. Entonces, la gente entendió como que de un inodoro va a salir un demonio y te va a morder un lado. ¿Me entiendes? Yo, yo, yo. ¿Usted sintió un chiste de miedo? Dígame la verdad. No, yo llegaba al inodoro y lloraba. Reprendía de lejos. Entonces, no hable de todos los inodoros y mucha gente me ha testificado de experiencia que ha tenido, que ha visto demonios saliendo de los inodoros, cucarachas saliendo de los inodoros, muchas cosas. Pero no son todos los inodoros, señores. No es que los inodoros tienen demonios, sino que hay algunos portales que se pueden hacer dependiendo de lo que se haga en el inodoro. La presencia de insectos en la casa tiene algún significado, de insectos específicos. Sí, sí, específicos. Ven un ejemplo. Si tú ves cucarachas de una manera, vamos a decirlo así, llamativa, que se activan a las 12 de la noche en tu casa, que tú la matas y vuelven y te aparecen, ¿me entiendes? A veces tú la matas, dejas el cuerpecito tirado y después no encuentras el cuerpecito ni la cucaracha ni nada. Entonces, esas son manifestaciones que te hablan de enviaciones de brujería. Si en pies, también en la casa, moscas en gran magnitud, mosquitos en gran magnitud, todo en exceso tiene que ver con demonios. Entonces, todo eso puede representar enviaciones de brujería en la casa, sí. Eso es insecto. ¿Puede una persona cristiana, lavada con la sangre de Jesús y todo eso, puede ser afectado por enviaciones de brujería? No puede ser afectado, pero pelea con eso. Una cosa es tú ser afectado por algo y otra cosa es tú pelear con algo que viene a hacerte frente. Pero si ya estoy peleando, ¿ya hay un efecto ahí, ya no? Depende, porque el efecto como tal, o que le afecte como tal, es por ejemplo, una enviación de brujería siempre va para algo. Vamos a poner esto, un matrimonio. Le hacen una enviación de brujería para destruir ese matrimonio. Entonces, la enviación de brujería llega, no va a destruir el matrimonio, pero la sierva va a durar, vamos a decirlo, tres días peleando de madrugada. Algo así. ¿Me entiendes? Que no es que afecta como tal, o no cumple lo que quiere. A un cristiano no. Ok, ok. Bueno, usted entra aquí a los caminos del Señor, ¿y usted inició inmediatamente el ministerio? No, yo entro al camino del Señor, a mí me bautizaron a los seis meses. ¿Y qué edad usted tenía cuando la bautizaron? ¿Qué edad? Ay, Dios mío. Mira, yo no sé mucho ni de mi edad. Yo el otro día me estaba acordando de mi edad. Yo tengo 29. Es dura. Es dura divariando esa pregunta de la edad. No, porque yo no tengo ningún problema. Yo tengo 29. Hay personas que me ven por las redes y cuando me ven en persona dicen, ay, pero tú eres joven. Yo tengo 29 años. Y yo me justicé, ¿a los cuántos? A los 26, más o menos, algo así. Yo no tengo muchos años en el evangelio. Ya, ya. Yo lo que tengo son tres años, voy para cuatro años. Normalmente, yo he escuchado muchas acusaciones que se hacen hacia su persona. Ah, sí. Como de que usted es una especie de hechicera infiltrada. Ay, señor, reprenda. En esto de los caminos del señor. Mira, eso se lo inventó una señora de Puerto Rico. Ella veía mis videos y ella vio un video donde yo presenté y hablé sobre las iglesias satánicas y qué se hace. También hablé sobre la misa negra y qué se hace. Ella dijo que por eso que yo hablaba y por esos videos que yo hacía, pues yo era una infiltrada. Pasé una persecución fuerte. Personas que estaban a mi lado, que habían visto el proceso mío, cómo lloraba, cómo yo lloraba, creyeron a eso. Personas que no me conocían difundieron y criticaron. Pero ya con el tiempo se fueron dando cuenta de que no era cierto. Y gracias a Dios esa persecución pasó. Wow. ¿Cuáles fueron esos frutos que la gente pudo ver? ¿Usted lo puede compartir? Claro que sí. Como Jesús decía, si no, no, verdaderamente es una hija de Dios. Lo primero es que un satanista infiltrado no se enfoca en predicar. Los satanistas infiltrados se enfocan en destruir iglesias. Lo segundo es que un satanista infiltrado no pierde su tiempo en ciertas cosas que yo no estoy perdiendo el tiempo, pero para ellos es una pérdida de tiempo. Sí. Lo tercero es que un satanista infiltrado no se interesa en perdonar. Yo he perdonado y he aprendido a perdonar. El cambio en mí se ha visto en todos los sentidos. Mi forma de hablar, mi forma de conducirme, mi forma de ser. Cuarto punto, mi familia se ha convertido a Cristo. Eso me ha ayudado bastante. Mi madre era católica, terrible, y se convirtió a Cristo. Mis hermanos, hay un hermano que no lo es. Entonces, todo eso me ha ayudado. Mi mamá ha certificado de mí. Luego, cuando me casé, eso también me ayudó más, porque me casé con un hombre que tiene 10 años en este evangelio. Barón de Dios. Un joven de Dios, ¿me entiendes? Que tiene 10 años en el evangelio, que no se va a meter con una infiltrada. Duramos un tiempo orando y todo. O sea, todo en orden, gracias al Señor. Pero según, le invito a ver la entrevista que me hizo la hermana Stephanie en el canal de ella, según usted, más o menos explicaba en la entrevista que usted me hizo, ¿qué tiempo usted duró de noviazgo con su actual esposo? Pues no duramos mucho. ¿Cómo qué tiempo? Nosotros nos comprometimos y nos casamos en seis meses. ¿Seis meses? Todo. Para que el diablo no se meta, ¿ven? Bueno, es mejor. Para que digan aquí cayó, que digan aquí se casó. Para que digan aquí cayó, que digan en dos días se casó. ¿Y en esos seis meses nunca hubo besos? No, nosotros no veíamos. ¿Usted entiende que los besos no son parte del noviazgo? No, no son parte. Porque te voy a decir algo. Nosotros no veíamos, vamos a decirlo así, con un amigo de él. Porque en la iglesia donde yo nací, es, mira, tú entras ahí y tú tienes que hacer confesión de fe y recibir liberación y doctrina. Es una iglesia que él y yo no podíamos hablar solo. Él y yo no podíamos hablar de madrugada por celular. O sea, y andábamos con un amigo de él. ¿Y usted no cree que es una privación a la libertad de ustedes como hijos de Dios? Sí, sí. A ese nivel. Entiendo que es un extremo en el cual la pareja debe de conocerse un poquito más. Debe de tratarse un poquito más. ¿Entiendes? Tiene que ser un poco más amigo. Ahora bien, entiendo que la prevención en cierta área es muy importante. Claro. Porque tú estás orando con una persona que obviamente te agrada. Claro. Y lo que agrada despierta algo en la carne, ¿entiendes? Claro. Si no el pensamiento despierta algo, una actitud. Entonces yo entiendo que la prevención en cierta área, pero el extremo tampoco no es bueno, porque hay que conocerse, hay que tratarse. Viene pregunta picante. Fuego. Estoy esperando. Ay, mi madre de Dios. ¿Cómo yo le hago esta pregunta? Hermana, usted considera, usted considera que ciertamente, este, mira, se me fue la pregunta. Gloria a Dios. Dios. Eso fue Dios que te castigó. Dios no quiere que yo le haga esa pregunta. Dios anda conmigo. Ella va a volver, ahora no se va a poder. Ella va a volver, ella va a volver, porque ahorita a mí se me fue una y volvió. No, sí, se me fue. Pero, sí me gustaría saber, en lo que me va llegando esa pregunta, que está muy dura, de verdad. Por eso yo siempre, tengo el papelito por ahí y siempre la anoto ahí. Y, ahorita hablamos mucho sobre la vestimenta. Sí. Usted que tuvo una relación tan cercana con ese tema de la hechicería y todo eso, la vestimenta influye en ese tipo de ambientes espirituales. Sí, sí. Explíquenos un poquito de eso, por favor. Hay demonios que hacen que la mujer se mire al espejo y se vea gorda. Hay demonios que hacen que la mujer se mire al espejo y se vea flaca. Hay mujeres que se maquillan, no porque ellas quieren, sino porque un espíritu, la influencia. Hay mujeres que se ponen una faldita corta porque dicen, ese siervo que está ahí yo lo voy a secar. Entonces, tú hablabas mucho de la intención y Dios mira mucho eso. Entonces, sí se mueven las influencias en todo lo que tiene que ver con ropa. No solamente con la ropa, sino esta sierva que tú ves que se ponen el cabello amarillo, rojo, también hay influencias. Con los tintes. Tiene que ver con los tintes y también tiene mucho que ver con el maquillaje. Tiene muchísimo que ver. Hay espíritus inmundos específicos que demandan eso en la mujer. Pero más o menos pónganlo en contexto. Pónganlo en contexto cómo eso funciona. O sea, me pongo un asunto aquí y ya viene un espíritu de depresión. No, no, no. Mira, hay un espíritu inmundo de la brujería específicamente llamado Metresili. El cual demanda que se pongan, tú ves estos cadenones, muchas cadenas. Y demanda que se pongan maquillaje. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer hace las cosas, porque mira qué es lo que pasa. Por ejemplo, hay personas que van para un evento específico. Sí. Dicen, bueno, voy a ir para este evento. Quiero ponerme algo en mis labios para que no se me vean tan resecos. Quiero ponerme algo aquí para verme un poquito más. ¿Me entiendes? Pero cuando una mujer dice, no, yo no puedo salir al colmado si no me paso un lápiz. Yo no puedo salir al supermercado porque mírame que tengo que, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un espíritu que está operando en la mente de esa mujer. Porque eso también es cautiverio. Eso también es atadura. Entonces, la libertad en cuanto a todo. No, de cierta forma, yo le puedo decir que a ese nivel que usted lo está describiendo, yo puedo estar de acuerdo con usted. Sí. Pero independientemente, creo que la gente tiene la libertad también de decidir. Pero ese tipo de comportamiento, de dependencia, yo creo que toda dependencia que no sea el espíritu de Dios, tú tienes un riesgo ahí. Te voy a dar un código. Y por esto a mí me atacaron mucho. Hay demonios en pestañas. Te voy a dar un corte para que te haga viral. ¿Cómo así? ¿Qué hacemos con todas estas pastoras que son mujeres de Dios y se ponen en pestañas? No, 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 porque no es eso. Hay demonios que se esconden en pestañas, hay demonios que se esconden en uñas. Cuando una persona está ministrando liberación, hay demonios que aparentan que salieron de los cuerpos, pero ellos se adhieren a algo, se ocultan y vuelven y entran. O sea, para volver a entrar al cuerpo, se adhieren a la pestaña. Sí, se adhieren a la pestaña y entran por los ojos. Hay gente que a ti te mira y con los ojos tú te imaginas cuántas cosas con esas personas, porque en sus ojos, nota Dios, en sus ojos hay pecado. Entonces, ¿entiendes? O sea, hay muchísimos espíritus que se mueven en todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Una pregunta un poquito delicada. La segunda vez que yo pude más o menos saber de su persona, es porque yo vi a una persona que yo sigo mucho, que es el pastor Adriel Rodríguez. Ay, Dios. ¿Tú lo sigues a él? Yo soy fanático del pastor Adriel. Sí, de verdad, guau. Sí, fue un pastor muy duro. Pero sí recuerdo que en ese momento, en ese video yo no tuve totalmente desacuerdo con él, porque en el caso mío yo nunca hablaría así, de una fórmina. Ya sé. Teniendo yo madre y hermanas y abuelas. Pero él hizo unas expresiones muy descriptivas incluso a algunas partes de su cuerpo y todo. ¿Cómo usted reaccionó a eso? Pero sobre todo, a mí me gustaría saber, ¿cómo reaccionó su esposo a eso? Mira. No sé que él está aquí, pero dígamoslo a usted. Si tú viste el video de Adrián, no sé si viste algún corte del que él y yo hicimos, mi esposo y yo. Eso causó un revuelo donde el Goldie, mira, todo el mundo hizo una reacción comiéndose a ese hombre. Porque ese hombre, yo lo primero que no entiendo, ¿qué hace un hombre casado mirándome a mí? Eso es lo primero. Sí. Yo estando casada y que mi esposo haga un video diciéndole a una mujer, no, porque tú seno esto, porque tú seno lo otro. Él dijo que yo ando vestida como las mujeres que van para el Casandra, con unos vestidos ostentosos, que tengo los senos como dos melones, pero que él está claro. Oye bien lo que él dijo, que los tengo como dos melones alterados y con unos vestidos ceñidos, pero que él está claro que están por las rodillas. Está feo. Ese mismo pedazo fue el que yo oí. ¿Me entiendes? Está complicado eso. Oye, yo creo que él me explique a mí de dónde él saca eso. Pero, ok. Cuando eso salió, empezó todo el mundo a mándame eso, mándame eso, mándame eso. Ay, Dios mío. Todo el mundo empezó a mándame eso, mira, a reaccionar. Todo el mundo. Sí. Sana doctrina, liberal, ultra mega. Todo el mundo estuvo en desacuerdo con eso que él habló. Y en ese momento me sentí un poco mal. No tanto por lo que él dijo, porque es que yo estoy acostumbrada a muchas cosas. Claro. Si no, más bien, porque la gente te impulsa. O sea, cuando tú no quieres ver algo, yo te lo mando. Míralo, míralo, míralo lo que hablaron de ti. Míralo lo que hablaron de ti, míralo lo que hablaron de ti. Mételo preso. Ve a la fiscalía, mételo preso. Cuando yo hice un video diciendo que lo iba a llevar a la fiscalía, yo lo iba a meter preso. Lo mismo que me dijeron, mételo preso. Chancé, ¿no? Ay, eso no es de cristiano, mete preso. Yo estaba esperando que tú fueras a la fiscalía. Oye, ¿cómo son la gente? Sí, así son. Mi esposo lo tomó, mi esposo fue allá a la casa de él. Ah, no, pues está bien, malo. Y cuando va a la casa de él, ahí está la esposa y está él. Lo que hablaron no lo sé porque yo no fui. Él se lo estaba tomando de una forma como que a él no le importaba. Y publicó en su Instagram, el mundo contra uno y uno contra el mundo. Y yo, a por el hombre está en guerra de verdad. Nosotros buscamos un amigo de mi esposo, o sea, o él nos buscó a nosotros que vio el video. Él nos dijo, yo tengo un coronel aquí, caminen, vengan. Vamos a buscarlo su misma casa. Preso. Mi esposo se metió en sentimiento, ¿no? Que tú sabes, mi amor, que somos gente de Dios. Pero yo lo iba a buscar preso. Cuando nosotros le dijimos a él que lo íbamos a buscar preso. Ese hombre fue donde una persona. Y ahí estuvo desde la mañana hasta la tarde esperándome para pedirme perdón. Y verdaderamente, él me pidió perdón. Yo acepté el perdón. Antes de que él me pidiera perdón, el señor me dijo, métete en ayuno. Cuando me metí en ayuno, al otro día prendí el teléfono para hablar algo. Y ahí estaba todo en las redes sociales que me pidió perdón. Que pidió perdón. Por eso que él habló y todo aquello. Y así por el estilo. Pero verdaderamente fue así y ya, y ya. Después de eso ya. En un caso extremo, hipotéticamente hablando. Aquí hay algo que quiero dejar ver. Que su esposo haya ido, de forma cortés, todo, a buscar una explicación, lo que sea. Y ahí hay una respuesta agresiva del otro lado. Y su esposo agreda físicamente a la otra persona por causa de protegerla a usted. ¿Usted ve eso, que eso está bien o está mal? No sé si expliqué bien la pregunta. Sí, sí, le explícate bien. O sea, su esposo tiene la responsabilidad ante la sociedad y Dios de protegerla a usted. Hay una persona que la agrede verbalmente, la pone en un escenario de escarnio. Porque el mundo la está viendo y se comienza a burlar de usted. Y el deber del esposo es protegerla. Yo te voy a decir algo. El Goldie es un personaje. El Goldie es un personaje. Y el Goldie lo que habla es si tú compartes con él, él va a compartir contigo. Para mí él es un ser humano muy, muy bacano. Si tú te sientas a comer con él, él va a comer contigo. Es más, tú vas a su casa y él te va a cocinar. Pero cuando tú salgas de ahí, te va a hacer un video. Ya tú sabes cómo. Sí. Porque él es un personaje. Cuando mi esposo fue, él le dijo, yo no ataco a todo el mundo. Hay gente que ha querido que yo lo mencione, pero yo no lo menciono. Usted reconoce que él la menciona porque hay cierta admiración de él hacia su ministerio. Sí. Yo creo que, mira, voy a decirte algo. El Goldie creo que ha soñado conmigo. Yo creo que el Goldie me admira demasiado. Porque yo he conocido personas que cuando me conocen en persona lloran. Pero yo he visto al Goldie haciéndome videos casi llorando. Y yo digo que él me ama demasiado. ¿Qué hace un hombre tan pendiente de mí? El Goldie, cada cosa que yo hago, él al otro día lo está mencionando y al otro día está pendiente. O sea, él está muy pendiente de mi vida. Y yo entiendo que, en verdad, mira, Goldie, te va a decir algo para llevarte un poco suave. En verdad, yo entiendo tu admiración hacia mí. Pero gracias a Dios que ya él está tranquilo. Entonces, cuando... ¿Cómo así que usted entiende su admiración? Explíqueme esa parte. La entiendo... ¿Qué es lo que usted entiende? Sí. Entiendo que él siempre está pendiente de mí. Porque mi contenido tal vez le llama la atención. Amén. Cuando yo veo a esa gente ahí conectada a mi contenido, yo digo, ahí ha entrado el Goldie. Ahí ha... Porque el otro día le hace un video, dijo esto, y dijo lo otro, y dijo aquello. Y así por el estilo. Bueno, este... Ah, te decía que él le dijo... Ah, ¿tú sabes por qué yo digo que el Goldie me admira? Porque él le dijo a mi esposo, yo no le tiro a todo el mundo. Y él le dijo, hay gente que ha querido que yo lo mencione. Yo la menciono a ella porque ella es de élite. Y le dijo, ella tiene que darme gracias porque cuando yo la menciono, su nombre está gravitando en los aires. ¡Wow! ¡Oye! ¡Dios mío! Cuando yo la menciono, su nombre está gravitando en los aires. Le dijo. Y le dijo, no, que siga haciendo su trabajo. Tú sabes que eso es algo... No es personal. Es decir, que él es una persona normal. Pero cuando se transforma, se pone como un loco. Volviendo un poquito al tema de lechicería. Recuerdo que el año pasado, para ser más específico, se hicieron virales muchos videos de personas que supuestamente viajaron a IT en caja de fósforo. Los clipbakes eran épicos. Eran unos clipbakes de ex brujo, se convierte en perro y qué sé yo. Eran una cosa y se hicieron virales todos esos videos. ¿Usted podría corroborar eso? ¿Realmente ese tipo o eran cosas que la gente estaba haciendo para sacar a view? Hay cosas de esas que muchos lo testifican. Yo no viví lo de la caja de fósforo para IT. Yo no viví lo de convertirme en caballo. Pero sí vi personas convertirse en lobos. En hombres lobos. Eso sí. Pero yo no viví el yo convertirme ni bajar en caja de fósforo, pero hay muchos hermanos que lo testifican. Eso sí es. Está profundo. Dije que ellos se metían en una caja de fósforo. Pero usted no cree que ha habido un poquito de búsqueda de sonido con esos eventos así. Mira que es lo que pasa. Lo que pasa es, Feli. Porque yo se lo digo. Para mí sería preocupante que yo tenga una experiencia real con muchas cosas y yo vea a otro haciendo películas para boca a view. Mira que es lo que pasa, Feli. Yo te voy a decir algo. Todo aquel que se levanta con un testimonio, que es brujo, que es qué, me mencionan. Y yo siempre le digo a ellos, quiero que a los que vean esto les llegue este mensaje. Mis hijos, lo que han hecho conmigo no es porque tengo un testimonio. Es porque yo me faja ahora. ¿Entienden? Entonces, muchos vienen con un testimonio. Entonces, ellos quieren arrastrar el testimonio de otra persona, encancharlo en el de ellos, porque ellos creen que lo que tiene esa persona es por el testimonio. Entonces, entienden que, ah, mirele, brujo. Vamos a regalarle 100 dólares. Mirele, brujo, vamos a invitarlo. Pero no, eso no es así. Eso no es así. Entonces, sí creo que hay muchos que lo han hecho pensando en la fama. Hay pastores que practican hechicería. Sí, hay pastores que practican hechicería. ¿Pero de los famosos? De los que son famosos, no. No sé. O sea, yo no te puedo decir, Dios me reveló y me mostró que tal pastor famoso es brujo. No, no te puedo decir eso. Pero sí hay pastores que practican, hay pastores que van donde brujos, para que a su iglesia vaya mucha gente. No. Hay pastores que van donde brujos, para que le diezmen, para que le ofrenden. Eso no puede ser. Sí. Hay evangélicos que van donde brujos, pero tú no sabías eso. ¿Y cuál es el sentido entonces de este asunto? Porque hay evangélicos que quieren cosas y Dios no se la da. Y van donde brujos a buscarla. Wow. Muchos evangélicos. Muchos van donde brujos. Ay, mi madre. Ahorita usted me hacía una pregunta. Voy hacia esa dirección. Usted me hablaba sobre cómo usted ve el estado de la iglesia hoy en día. Pero antes de que usted entre ahí, a mí me gustaría que usted me explicara un poquito ese concepto que ustedes tienen de libertinaje. O sea, ustedes le llaman a las personas que tienen cierto tipo de vestimenta, los templos son como con luces y cosas así. Ustedes le llaman libertinaje, específicamente. Mira, yo sé que tú entiendes de que hay cosas que muchos hablan que tal vez yo las hablo. Pero yo no pienso así. ¿Entiendes? Entonces, a las iglesias que tienen luces, yo he predicado en esas iglesias. Yo predico en esas iglesias. Yo tengo amigos pastores que tienen iglesias como esa. Y para mí eso no es ningún pecado. Sí conozco gente que los reprende y los predica. Porque el concepto que tienen, mira qué pasa, Félix. Cuando el evangelio se te ha revelado, tú vas a estar haciendo una diferencia entre muchas personas. Sí. Hay muchas cosas con las cuales yo estoy de acuerdo con las iglesias muy conservadoras. Pero hay otras que no. Porque hay cosas que tú la ves como un súper pecado. Y realmente no lo es. Entonces, la iglesia que tiene luces, que están bien arregladas y que están ordenadas. Tú me vas a decir a mí que tú no viste el video de Kenny y yo. No lo vi. Discúlpeme. No lo vi. Wow, Félix. No, no lo vi. Si tú hubieras visto este video, esta entrevista había sido pregunta de eso. ¿Qué? Nosotras hablamos a favor de la iglesia moderna. Y de cierto orden que hay en la iglesia moderna. O sea, que nosotras somos conservadoras. Sí. Y hablamos de... Ah, pero Kenia Fernández. Sí. Ok, ya. O sea, que era Kenia de Mir. Ok. Entonces, hablamos con relación a ciertas virtudes que tiene la iglesia moderna, que tiene su defecto también. También lo hablamos. Y hablamos con relación a ciertos defectos que tiene la iglesia conservadora y ciertas virtudes. Sí. Pues como siempre, la iglesia moderna escucha su virtud, que bien, y escucha su defecto y se queda normal. Pero la iglesia conservadora escucha su virtud, bien, pero cuando escucha su defecto, se desalborota. Claro. Y recibimos bastantes ataques. La iglesia que tiene un orden, para mí, eso es, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo como pastora, en mi altar no acepto ni líquida, ni pantalón, ni maquillaje. Pero yo como pastora, el que vaya a berriar como un chivo que no se pare de que adora. Claro. Porque eso es un desorden. ¿Entiendes? Claro, claro. Eso está bien. Entonces, las iglesias con un altar bonito, para mí eso no es ningún pecado. Claro. Con un pulpito bonito, con una pantalla, para mí eso no es ningún pecado. Claro. Con luces, pero hay mucho que se la reprende. Una de las acusaciones que yo escucho mucho, que le hacen a usted y a otras personas que son así, tienen una línea muy conservadora y hacen contenido para las redes, es que ustedes lo que andan es atrás de su cuarto. ¿Cómo? Ustedes lo que andan es en su diligencia, atrás de su cuarto. ¿Usted no ha escuchado esa acusación? Dios es mi testigo, que yo empecé en YouTube y yo no sabía que se monetizaba. Y una persona me dijo a mí, tú tienes horas para monetizarlo. Y yo le dije, yo voy a orar. Y cuando oré, fue que lo moneticé. Y yo duré para cobrar en YouTube, que eso solamente Dios sabe. Dios es mi testigo, que yo voy a iglesias sin saber dónde son, cuántos miembros tienen, ni qué tamaño es. Y mucha gente me pregunta, ¿tú tienes un precio? Yo digo, no, libre México va de ponerle precio a lo que hace Dios. Amén. No, no andamos atrás de dinero. Ahora Dios no ha bendecido, porque mira cuál es el problema. Cuando yo estaba en Los Montes, que tenía que entregar yo uno con guayaba. Santo. Nadie decía nada de mí. Cuando yo tenía un solo zapato, nadie decía nada de mí. Cuando yo tenía una sola falda, nadie decía nada de mí. Cuando Dios empieza a bendecirme, entonces dicen que yo estoy vendiendo la palabra. Entonces la gente lo que quiere es ver a uno en proceso total, todo el tiempo. Eso no es así. Eso es así. Dios me ha bendecido. Yo he viajado a muchos países, la gloria del Señor. Dios me ha bendecido. Pero, hermano, déjeme cómeme mis camarones tranquilos, porque yo comí muchas cosas malas. Déjeme tranquila. En la iglesia, ahora mismo, en el presente, me acordé de la pregunta picante ya. Ay. Me acaba de decir, no le voy a hacer esa hora, para antes de que se me volviera a olvidar. Yo he escuchado, y qué bueno que usted es mujer, porque yo he escuchado a algunas hermanas decir, tengo que entrar en el contexto de ahorita. Estábamos hablando de que usted duró seis meses solamente de noviazgo con su actual esposo, se casaron y nunca ni siquiera se besaron. Yo he escuchado a hermanas decir, si yo no pruebo antes, no me caso. Bueno. Porque yo no sé si las dimensiones van a ser aptas para mí, si no me gusta. Es un divorcio seguro, si no me gusta. Entonces, si yo no pruebo antes, no me caso. ¿Qué usted opina de eso? ¿A usted le han dicho eso? ¿Usted ha escuchado eso? Yo he escuchado muchas cosas parecidas. Amén, amén. Entonces, yo me pongo a pensar. Entonces, una sierva que diga eso y que piense así, agarra y prueba este, no le gustó, ya está probado, ya está sobado. Ya está manuseado, ya está requete gastado, entonces se va para el otro y lo prueba. Ah, no, ese tampoco no me gustó, le falta un chido de sal. Se va para el otro, no le falta. Entonces, ¿en qué van a estar ese tipo de personas? Está profundo eso ahí. Eso es pecado, usted tiene que guardarse para Dios. Yo me guardé para Dios. Me convertí, nunca más me toqué mi cuerpo, ni caí en pecado. Me casé. Casi, yo me casé señorita. ¿Cómo sabía pasar? Y, y, y. ¿Usted no va a la cultura? ¿Usted no va a la cultura? ¿Cómo él se ríe? Él se ríe que... Ay, Dios, hombre. Míreme. Ay, mi madre. Claro. Ay, exacto. La iglesia, hoy en día, como dice Alexia Jambiel, en su opinión de cómo usted ve a nuestros hermanos, ¿cómo usted ve la situación espiritual en la que está la iglesia hoy en día? Hay una situación fuerte, Feli. Y si usted me permite, voy a agregar algo a su opinión, pero... Feli, hay una situación fuerte, joven. Hay una situación de división. Lo que tiene la iglesia dividida como tal, es la ropa. Lo externo. Eso es lo que tiene el problema. El que no está de acuerdo con una cosa, dice que ese no es de Dios. La iglesia está en una situación, manito, que da pena, verdaderamente. Sí. Y yo he estado mucho conectada con el Señor. Y el Señor ha estado tratando muchas cosas conmigo. Tú ves que yo tengo los cabellos así. Solo trato el Señor conmigo, pero cuando a mí me vea par de gente. Usted me está atacando mis rolitos, porque usted tiene rolitos. No, pero estos son unos... Espérate, son unos rolitos de dimensiones. Ah, pero los míos son de dimensiones. Son unos rolitos de niveles. Lo que pasa es que los míos están secos y los suyos están ya... ¿Me entiendes? Con sus verdaderos productos. Ay, pero cómo le se ríe a tu sonido. Pues bien, Feli. Cuidado. Micrófono, no te caigas. Entonces, la iglesia, por ejemplo, para personas que me ven así. Yo estoy mundana. Yo estoy mundana. Yo estoy... Entonces, hay una división en la iglesia. Hay una decadencia en la iglesia. He visto muchas traiciones. Personas que yo le di la mano. Sí. Cuando yo he dicho cosas que a ellos no les agradan. Por ejemplo, si yo subo una foto contigo, hay personas que me van a bloquear de su WhatsApp, que me van a desechar, que van a decir, no, ya está tan mundana. Oye, oye. Pero yo no he visto lo que yo he hecho. Entonces, hay muchos problemas en la iglesia de hoy. Yo entiendo que el verdadero evangelio se está viviendo en pocas partes, en pocos lugares. Wow. En pocos lugares. Yo a veces me pregunto, ¿por qué han escaseado tanto los dones? Que la gente no está enfocado en Dios. Ahora tú llegas a una iglesia y la gente está más pendiente de ti que de Dios, que de la presencia. Entonces, hay muchos problemas realmente ahora mismo. Pero también hay personas que son de Dios. Esto no es común que yo lo diga, pero la verdad es que yo lo que creo es que literalmente el mundo se ha metido a la iglesia. Pero como se lo expliqué en su entrevista, que invito a la gente a ver la entrevista que me hizo la hermana, en actitudes. O sea, yo veo ahora a cristianos diciendo, no, porque tal predicador ya está apagado, el que está sonando es este. ¿Desde cuándo eso es? ¿Desde cuándo en el reino de Dios consiste en prendela? Como dicen la gente en el mundo. Son actitudes. Creo que estamos copiando las mismas actitudes. Así como en el mundo se traicionan, nos estamos traicionando nosotros. No hay lealtad, no hay hermandad, no hay un amor genuino hacia el otro. Una de las cosas por las cuales yo soy más criticada, tú sabes que es la iglesia muy conservadora. Si ellos, vamos a decirlo, te critican a ti, pero ellos te critican a ti o te atacan o reprenden cualquier cosa en ti. Si yo no las reprendo, entonces ellos me atacan a mí. ¿Entiendes cuál es el problema? Claro. Y yo soy muy atacada porque yo entiendo mucho en el cambio que el Espíritu Santo da en una persona. Yo creo mucho en el cambio y el trabajo que Dios hace en una persona. Y entiendo que yo no puedo usurpar el trabajo que Dios hace. Así es. Y yo conozco muchísima gente que tiene cosas que a mí no me gustan y no estoy de acuerdo, pero yo entiendo en el cambio que el Espíritu Santo va a hacer en ellos. Amén. Y he sido muy atacada por eso, muy perseguida. Muy, pero muy atacada. Wow. Para finalizar, me gustaría que usted, de alguna forma, conecte con nuestra audiencia. Usted sabe que nos siguen personas que tal vez no son tan conservadores en este canal. Pero me gustaría que usted, si en pos de edificarlos, le diera una palabra. Bueno, vengo a decirte de parte del Señor que no se trata de tu concepto, tu diferencia, sino del cuerpo de Cristo. Yo no voy a hacer la misma función que otra persona, no voy a hacer igual, ni voy a, tal vez, a funcionar igual, pero somos un cuerpo. También vengo a decirte que te guardes para Dios, que le seas fiel a Dios, porque Dios recompensa la fidelidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Suscríbete al canal, mantente activa todo este contenido. Bendiciones.